Hola, bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita, yo soy Ainania y hoy vamos a realizar una práctica usando el foam roller. Es una práctica de liberación miofascial y que la puedes realizar tanto antes como para activar músculos, como después para liberar la tensión del entreno, de tu práctica de yoga intensa, lo que sea. Así que, vamos a ello. Empezamos dejando el foam roller justo debajo de nuestras manos, buscamos una distancia con nuestras rodillas similar a nuestras caderas y empezamos con un gato-vaca, inhala, abre el pecho, cadera y mirada hacia arriba, exhala, cierra, inhala, abre, exhala, cierra, inhala, exhala, inhala, busca espalda neutra desde aquí, miras un poco hacia atrás y tienes el foam roller en el tope de la esterilla, bajas antebrazos en el foam roller, junta tus manos si quieres entrelaza los dedos y vas deslizando tus brazos hacia delante, hacia atrás. Desde aquí, mantén una respiración calmada, vas a notar que mientras estás liberando tensión de tus antebrazos, a lo mejor estás aquí usando tríceps o puede que un poco de abdominales al volver hacia atrás, pero estamos movilizando toda la caja torácica. Desde aquí, vuelve a llevar las manos encima del foam roller, deja la izquierda, inhala, abre, derecha arriba, abre bien el pecho, exhala, baja el brazo hacia atrás, exhala, si tocas con la cabeza o la oreja el foam roller, inhala, vuelve, abre hacia arriba, inhalando, exhala, baja, mano derecha encima del foam roller, cambiamos de lado, inhala, abre, izquierda, abre también el pecho, exhala, pasas la mano izquierda por debajo y tocas con la cabeza el foam roller, aprieta con la derecha, inhala, sube, izquierda arriba, exhala, vuelve, cruzamos nuestros pies, nuestras piernas y vamos a buscar con los pies encima del foam roller, acercar nuestros glúteos y bajar a postura del puente, setubandasarvangasana. Desde aquí, las manos en el suelo, al lado de tu cadera, aprieta con los pies hacia arriba, vas a trabajar la liberación de la zona plantar y poco a poco, estiras y vuelves, exhala, baja cadera, inhala, sube arriba, exhala, inhala, sube, otra vez más, nota que estás trabajando isquiotibiales, no pasa nada, venga, otro de regalo, no pasa nada porque ahora vamos a liberarlo, sube arriba cadera y poco a poco baja vértebra, vértebra, inhala, vuelve hacia arriba y acercas, si hace falta, como a mí, puedes ponerte, recentrarte en la esterilla, llevas debajo de tus isquiotibiales el foam roller, manos detrás, de la cadera, sube cadera arriba y todo tu peso encima del foam roller, vas deslizando poco a poco desde glúteos hacia las rodillas, no, no llegamos a la zona de las rodillas, simplemente isquiotibiales. Continúa respirando, si quieres un poco más de intensidad, aunque aquí tampoco se nota mucho, pero puedes cruzar una pierna encima de la otra y llevas doble peso encima de un músculo, cambio. Desde aquí me siento y cambio el foam roller un poco más hacia abajo, voy a dejarlo más o menos justo después de donde empieza la rodilla, manos detrás de la cadera otra vez y desde aquí aprieto cadera arriba y me vengo hacia mí. Si quieres trabajarlo con más intensidad, acercas el foam roller justo hacia donde está el tendón de Aquiles, no llegamos hacia ahí, manos detrás de la cadera, sube y deslizas el cuerpo hacia adelante, incluso puedes notar que yendo de un lado hacia otro, trabajas también zonas en las que hay tensión, cambia de lado, respira de manera calmada, ya llegaremos al tronco superior que ahora está trabajando, muy bien y vamos a girar nuestro cuerpo, vamos a trabajar la zona ilio-tibial, justo totalmente del lado, incluso podéis poner el pie por delante, mejor por atrás simplemente por el hecho de que está la cámara, y voy a deslizar mi tronco hacia arriba, siempre con el peso encima del foam roller, el pie simplemente me ayuda a no caerme, no desplazar el cuerpo, aquí trabajamos también el tensor de la fascia latea, si sois runners, vais a notar aquí tensión acumulada, es un ejercicio de dolor placer, y cambiamos de lado, aquí, 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 escucha tu cuerpo, cómo sientes esta liberación muscular, y poco a poco, acerco mis manos hacia mí, y voy a sentarme justo encima del foam roller, manos detrás de la cadera, y voy rodando atrás, hacia adelante, y un poco de un lado, hacia otro, y desde aquí poco a poco, dejo deslizar mi cuerpo, que vaya acercándose glúteos hacia talones, y dejo el foam roller, como veis, en la zona de las lumbares, y poco a poco, con control, cruzo mis brazos por delante del pecho, o si, por ejemplo, yo llevo coleta, pero si no, buscas tu pelo, y vienes hacia atrás, bajando todo tu cuerpo, y relajando, todo el peso de tu cuerpo, encima de la esterilla, y del foam roller, desde aquí poco a poco, puedes notar, como vas creando espacio, en toda la zona, de la caja torácica, incluso puedes agarrar tus costillas, o la zona donde están las costillas flotantes, y abres, total, así, abres, inhalando, creando espacio, es como despegar, la zona donde tenemos el diafragma, y siempre enviando el aire, en la zona del abdomen, haciendo un masaje, a todos los órganos internos, y poco a poco, yo me voy a centrar un poco más, poco a poco, o manos detrás de la cabeza, o en el pecho, deslizas tu espalda, por encima del foam roller, caminas con los pies ayudándote, incluso puedes girar un poco, hacia un lado, yendo más hacia la zona de las costillas, es intenso, buscas siempre no hacerte daño, y poco a poco, caminas un poco más, hacia abajo, para llevar el foam roller, justo en la zona de las escápulas, y deja que caiga la cadera, en el suelo, estira las piernas, y lleva foam roller, justo debajo, de tu cuello, descansa aquí, mira hacia un lado, miras hacia el otro, incluso puedes apretar un poco, hacia el suelo, y desde aquí, inhala, sube los brazos hacia arriba, abre pecho, exhala, suelta, y tus manos buscan el foam roller, cabeza al suelo, y bajas el foam roller, justo debajo, de las lumbares, agárralo bien, que no se vaya, hacia atrás, y que toque tu cadera, directamente hacia el suelo, sino que apoyas bien, la zona del sacro, piernas hacia arriba, inhala aquí, exhalando, doblas derecha, hacia tu pecho, y bajas de izquierda, hacia el suelo, con tus manos, dedos entrelazados, buscas la rodilla, y aprietas hacia ti, de esta manera, notarás, un suave estiramiento, lo que sería, psoas ilíaco, quédate aquí, respirando, no pierdas nunca, esta conexión, y ahora sí, cambiaremos, estilo derecha, doblo izquierda, y última respiración, y poco a poco, doblo las dos, arriba piernas, y el, elimina, coge el foam roller, y bajas, sueltas, y si quieres, te quedas, un par de respiraciones, profundas, inhalando por la nariz, exhala por la boca, una última, exhala fuerte, y ahora, hay quien usa el foam roller, para echarse una siesta, nos vemos en el próximo vídeo, si os ha gustado, como siempre, os pedimos que le deis like, que os suscribáis al canal, y nos vemos.